Oye, no me conocí, no me conocí Yo no te hice, me engota la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Es posible, se supina, dice mi palabra La noche en la caja, el suplico de no sale el sol Bailando, bailando El blanco y el río, llenando el vacío sobre este rato Bailando, bailando Porque fuego con esto me va enloqueciendo, me va saturando Todo es mi vida discursiva, también tan lluvia Más de mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Contigo, contigo, una noche loca Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando ¡Bailando, bailando! Bailando, bailando Bailando, bailando Yo te vido y estoy en otra división Lo vido acelerando a mi corazón Y lo vido al destino no voy a enseñar Abrázate, abrazate y sentir la barra del gozo Bailando, bailando, huevo en el río, llenando el vacío, llenando y bajando Bailando, bailando, este nuevo proyecto, me bailo que siento, me va saludando Bailando, 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 choranza loco y Un plato por la fuga, ya no puedo mas Ya no puedo mas, ya no puedo más, ya no puedo mas ¡Yo quiero estar contigo! Voy contigo ya contigo ya no se lo baka Voy contigo ya contigo ya no se lo baka Uuuhouhhh Música Ay, qué ruido, yo me he conocido al gato, que ruido, te weedociclo a la uva, que ruido. Ay, yo me he conocido aند, ay yo me he conocido linda, ¿no? Música Ay, yo me he conocido a la tigra, yo me he conocido al gato, yo me he conocido a specified. yo te volo, 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 yo te vol Yo te gozo, yo te gozo, yo te gozo Yo te gozo, yo te gozo, yo te gozo, yo te gozo Yo te gozo, yo te gozo Yo te gozo, yo te gozo